Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza dora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo malo de mí Y todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Por ti, mi Dios, infórmame como tú quieras, oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí, adóralo. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Clarifícate, Padre, en nuestras vidas, amado Dios, oh, te adoramos, Señor, tu iglesia te alaba esta noche, Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de gloria, mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo, mi alma, sin ti, vamos, adóralo, mi alma. Mi alma, desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma, desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ama, como tú, como tú, como tú, como tú. Una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo, pero, oh, sí, Señor, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma, desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma, desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, tú. Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús, aleluya, te adoramos, Padre. Son a mi corazón, mi corazón te está adorando. Mi corazón, mi corazón te está clamando. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende ilusión Quiero derramar mi alma 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 Porque cuando yo te adoro Ahí desciende ilusión Dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios Y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria Y la honra en que vive Oh, santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sierra Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso tú eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo de Dios Esta noche Oh, sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Oh, Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará 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 Así dice el Señor Él me levantará 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 Vamos adóralo Díselo Él me levantará 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 me fortalecerá fortaleceros oh Dios me fortalecerá me fortalecerá si Señor así dice el Señor me fortalecerá fortalecenos Señor me fortalecerá si Señor me fortalecerá así dice el Señor vamos todos juntos díselo me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Y yo te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús Adoramos Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Dios El creador El creador de los cielos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos 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 Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño De nuestra vida De nuestra alma En nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh gracias Señor Bendito tu nombre Señor Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo, te adoramos, en Cristo te adoramos, en Cristo te adoramos. En Cristo mi Señor, aleluya, y aleluya, vamos a díselo, gloria, oh si mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo, díselo. Sólo tú eres santo, sí mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú, sólo tú eres santo. Adoramos, adoramos, oh si mi Dios, y santo mi Señor. Vamos, díselo, iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios. Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré, y sólo tú eres santo. Y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo. Oh, sí Señor, sólo tú eres santo. Oh, sí Señor, sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Señor, Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Díselo. Y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Dios está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Dios está sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adólalo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, adólalo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Una vez más, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, dale la gloria al que vive. Iglesia esta noche declaramos victoria. Cuando declare victoria, aleluya. No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya. Hay poder, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. Porque sólo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener, sí adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener, una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Vamos a adorar la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y ser formado por ti mi Dios Vamos Díselo Y saca todo lo malo de mi Y saca todo lo malo de mi Y saca todo lo malo de mi y saca todo lo malo de mí, adóralo y todo lo que no te agrada y sácalo y saca todo lo malo de mí, díselo y saca todo lo malo de mí y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí y todo lo que no te agrada y sácalo y todo lo que no te agrada y sácalo en tus manos yo quiero estar y ser formado vamos adóralo por ti mi Dios y fórmame como tú quieras oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios y fórmame como tú quieras oh mi Dios y saca todo lo malo de mí, adóralo y saca todo lo malo de mí y saca todo lo malo de mí, díselo y saca todo lo malo de mí y todo lo malo de mí, díselo y saca 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 todo lo malo de mí, dísel ser señor glorífica de padre nuestras vidas amado dios o te adoramos señor tu iglesia te alaba esta noche señor tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche rey de gloria mi alma te alaba señor espíritu santo quiero confesarte hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti vamos díselo espíritu santo quiero confesarte hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti vamos adorarlo mi alma desfallece mi vida no es vida sin ti mi alma desfallece díselo mi vida no es vida sin ti y no hay quien me ame como tú como tú como tú y no hay quien me ame como tú como tú una vez más díselo espíritu santo que se escucha iglesia que se escucha iglesia díselo que se escucha iglesia díselo quiero confesarte oh si señor hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti adorado Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Y no hay Que me ame Como tú Como tú Y no hay Que me ame Como tú Como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús De Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo Corriba, llama, santa La basada Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria Dale gloria Dale gloria al Hijo El Espíritu Santo de Dios Esta noche Adora la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Señor Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando sage Y sánalo Señor sana Sonalo Señor Sana mi corazón Mi corazón mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Mi corazón Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos, díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconderte Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor de nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale la gloria al que vive Mi reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya 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 Dios te va a bendecir iglesia El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Oh, dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba Rey Tu pueblo te glorifica Dale palma Dale palma No te cansas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios Iglesia Dale toda la gloria Y la honra En que vive Oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido 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 de tu Sion, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición Señor, oh poderoso tu eres amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche, oh sigue adorando la gloria de Dios, aleluya, oh Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salvan su gloria, el me levantará, el me levantará, el me levantará, el me levantará, así y dicen Señor, el me levantará, el me levantará, te adoramos Señor, el me levantará, adoramos Señor, el me levantará, el me levantará, el me levantará, el me levantará, En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, díselo, iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos, Espíritu Santo de Dios En tus manos En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria, iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios, iglesia Hay presencia de Dios Esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey de Reyes Oh, te adoramos, Señor Y te exaltamos, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque el próximo bueno, Padre Bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso Bendecimos en el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Jesús Con todos nuestros corazones, Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo, mi Dios Aleluya, te alabamos, Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi Tod El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey, mi Tod Aleluya, el Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Bendito sea tu nombre, el que vive Porque hay un dueño de nuestra vida De nuestra alma El nuestro Padre Celestial Gracias, Señor Oh, bendito sea tu nombre, Padre Oh, a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh, alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria Y el que vive Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Aleluya 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 Vamos, díselo Oh, sí, mi Dios En gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Díselo Sí, mi Dios Santo mi Señor Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Oh, sí, mi Dios, y santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Aleluya, sí, mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Sólo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos. Mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, y sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré, y sólo tú eres santo. Señor, y santo mi Señor. Señor, una vez más, díselo, tú eres santo, tú eres santo. Santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza el escucharás. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Como dice la iglesia. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Cántalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Una vez más, díselo. Alaba a Dios. 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 Dale la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria. Cuando declaras victoria. Aleluya. No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro Hacedor, Señor. Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él sin mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Gracias a todos ¡Nosió! Gracias por ver el video. 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 Oh mi Dios. Vamos dice lo. Y saca todo lo malo. Y saca todo lo malo. Y saca todo lo malo de mi. Y saca todo. Y saca todo lo malo de mi. Y saca todo lo malo de mi. Y saca todo lo malo. 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 Y saca todo lo malo de mi. y saca lo malo. Y saca todo lo malo. y saca todo lo malo de mi. y saca todo lo malo. 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 Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece, díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Pero, oh sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones, Señor Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo, arriba y ama, santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Suena mi corazón Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Te amando Y por Dios Sanalo, Señor Sanalo, Señor Sanalo, Señor Sanalo, Señor Sanalo, Señor Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que Tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya, Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración Eres Tú, eres Tú, eres Tú, eres Tú El motivo de mi adoración Eres Tú, eres Tú, eres Tú, eres Tú La fuente de mi adoración Eres Tú, eres Tú, eres Tú, eres Tú La fuente de mi adoración Eres Tú, eres Tú, eres Tú, eres Tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu adoro Ahí desciende tu adoración Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle y hay volver de Dios, Iglesia Dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo Aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición, Señor Oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Te adoramos, Señor Él me levantará Adoramos, Señor Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 mescos temprano así dice el Señor me fortalecerá fortalecenos oh Dios me fortalecerá me fortalecerá sí Señor así dice el Señor me fortalecerá fortalecenos Señor me fortalecerá sí Señor me fortalecerá así dice el Señor vamos todos juntos díselo me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá en sus manos me sostendrá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Y yo te adoramos Señor Y te santamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús De Jesús Adoramos Señor De Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El Señor Que estiende sus brazos Dios El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios Mi Rey Mi Dios El Señor es mi Dios Mi Dios Mi Dios El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma Es nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Amo a ti sea la gloria al Señor Dios mi Dios Oh si mi Dios Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Adóralo 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 Amo a ti sea la gloria al Señor Oh si mi Dios Oh si mi Dios Y santo mi Señor Vamos dice a la iglesia Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Sí mi Dios Gloria al Señor Aleluya Aleluya Y esta es su gloria Gloria, aleluya, mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres, solo tú eres santo, santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, aleluya, y solo tú eres santo. Señor, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo. Oh, sí, Señor, y solo tú eres santo, santo mi Señor. Oh, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Señor, eres el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive. Alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Como dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Alaba, está llorando, alaba. Alaba, en la prueba, alaba. Alaba, Dios está sufriendo, alaba. Y no importa alaba. Y no importa alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios 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 De la gloria al que vive y dese esta noche Declaramos victoria cuando declara victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener, una vez más díselo, no daré mi alabanza a nadie más que a Él sin mi Dios. No daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús, bendito tu nombre Señor.